hola compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a continuar con el repaso del código y elaboración del cd vamos a seguir por donde nos quedamos que era la casilla de los cascabeles que es la segunda que más puntos tiene y nada vamos a escuchar algún cascabel se entiende no una campanita como una campanita cuando salandeas una campanilla esto por ahí por el sur le le suelen llamar un cascabel llorao porque lo dice como con melancolía y incluso aún los hay más 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 lloraos que ese y seguimos y se entiende perfectamente vamos al otro a ver qué hay por aquí lir lir se entiende verdad este es muy de campo lo tiene se puede escuchar los jileros del campo y además lo rematan lin 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 este cascabel está muy chulo seguimos cascas se entiende perfectamente no vamos a por un quisquis quesquis estos cascabeles son los que más me gustan lin 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 liniste cascas case 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 de calidad ahora bien el código dice dice así � Cascabeles simples a un tono Puntos a otorgar en su mejor expresión hasta cuatro puntos Pudiendo alcanzar el techo de diez puntos De diez puntos Cuando emita tres distintos o más Quiere decir que por muchos cascabeles simples Simples quiere decir cualquiera de estos Encantadas diferentes por muchos que haga Siempre que sean simples Más de diez puntos no pasará Para llegar al techo de doce Tendrá que hacerlos Enlazados O doblados Enlazados son dos cascabeles diferentes Glin, glin, case, case En la misma cantada Para llegar al techo O doblados que son dos del mismo género O lin, 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 lin Ya dijimos que aunque sean dos lin, lin, aunque cambie En cuanto cambie la velocidad El tono más grave o más agudo Ya son dos lin, lin diferentes Y el case, case Que hay muchos tipos De cascabeles, case, case, case Doblados Para alcanzar los doce puntos Tal que así Quitamos este espacio y unimos estos dos Cortamos Y le ponemos un rematito Eso Para llegar a los doce puntos Tienen que ir rematados Todas las cantadas Sean de la casilla que sean Que no vayan rematadas Menos las Eso ya lo veremos Las marías y las miradas No alcanzarán Su puntuación máxima Vamos a oírlo Cascabel doblado Cascasquisquis Chío De acuerdo Con este cascabel En su mejor expresión Tiene cuenta el tono La vocalización La manera de que lo interprete el pájaro En su mejor expresión Hasta doce puntos De acuerdo Vale Pues hasta aquí los cascabeles Vamos Vamos a la siguiente casilla Más importante Adornos Hasta diez puntos Vamos a buscar los adornos Y el código Dice así Esperad Que me he equivocado A ver si lo encuentro Que se me da atrás papel Aquí Adornos Puntos a cubrir Hasta diez puntos Este apartado Como su nombre indica Comprende las notas Que complementan Adornan Y enriquecen En el repertorio Generalmente Son bibleos Tableteos Y chicheos Para alcanzar el techo De diez puntos Deberá emitir Cuatro adornos En su mejor expresión ¿Entendemos? Mínimo Cuatro adornos Para alcanzar el techo En su mejor expresión Ya dependerá De los adornos Que elija Y de cómo los emita El pájaro Ejemplos Un bibleo Bli, bli, bli Bli, bli Bili, bli Tableteos Tibla, tibla El blachi, blachi Tibli, tibli Hay más Hay más A ver Todas las notas Que no encajen En ninguna de las demás casillas Siempre que Ojo Que quede esto muy claro Siempre que sean De jilguero Serán adornos Porque ahora veremos Hay adornos Que Aquí habrá gente Que esté de acuerdo Habrán varias opiniones Yo Es mi Humilde opinión Y mi manera de verlo Ahora lo vemos el porqué Vamos a escuchar adornos No Nos hemos ido A lo que no quería oír Sobra aquí algo Un blachi blachi Escuchamos Blachi blachi Se entiende ¿Verdad? Un adorno A ver este qué es Tibba, 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 tibba Otro adorno Blachi 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 Ese lleva el acento en la i Luego está Blachi 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 Que lleva el acento en la bla Blachi 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 Este es blachi 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 Oblichi blachi blachi A ver este Tableteo Tabli, 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 tabli Tibla, tibla, tibla A ver este No Sí, esto es un bibleo Otro adorno Bibleo Blachi 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 De acuerdo Creo que los hemos tocado La mayoría Hay más Hemos tocado El bibleo El tibla, tibla El tabli, tabli Y alguno más Hay más Lo dicho Lo que no Entre las demás casillas Sea de jilguero Entraría en adornos Vale Debe emitir Cuatro Como mínimo Para llegar Al techo De diez puntos Ahora vamos A lo que os estaba comentando Sobre mi humilde punto De vista De lo que Por eso decía Que hay notas Que si no entran En las demás casillas Y son de jilguero Entrarían en adornos Aquí hay unos ejemplos De notas De notas Que para mí Que para mí Para mí No son de jilguero Con lo cual No estoy Diciendo que Lo se debe hacer Ni nada Por el estilo Está claro Que tenemos que enriquecer El canto Se trata de enriquecer El canto Pero enriquecerlo Con notas De jilguero Yo Las he utilizado No la voy a hacer más Porque sería No sería ético El criticar una cosa Pero claro Yo las he utilizado Porque como no se penalizan Pues las utilizo Esto Ni siquiera sé Donde se Donde lo anota un juez O si Ni siquiera la anota Penalizarlo No lo No lo penalizan Yo Lo pondría Sinceramente Notas negativas Plim plim Que es la pinzonada El doble chío Que es el doble remate Las rascadas Que luego las veremos Más adelante Otras Aquí ya entran Pues Pirreos De canario La muñequilla De la canaria El meic Piteos Que no son De jilguero Los piteos Son las notas De preparación Al canto Que emite el jilguero Chip 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 Piteos Mal hechos Eh Y Aquí metería Las notas Que no son De jilguero Que para mí Son notas De otros pájaros Que se podrían Llamar Primaveras Pero no es así Se escuchan pájaros en los concursos con estas notas De hecho, vuelvo a repetir que yo las Las he utilizado Porque como no se penalizan Vamos a escuchar A esto le llaman la mecida Esto en otros códigos Entra en una casilla que se llama Cantes de fantasía Hay varios tipos ¿Qué vocales y consonantes son estas? Porque yo ni con la Fonéticamente la puedo reproducir Titibli no es Y de todas formas titibli no entra ni en magistrales Y si fuera en adorno Para mí eso no es de Gilguero Viene otra ¿Eso qué es? ¿A mí sabéis a qué me suena? A un carbonero A un pájaro insectívoro Bueno, pues Repito, es mi punto de vista Para mí esto debería de ser penalizado Porque eso no es de Gilguero Vamos a otros Esto sí que sé dónde lo ponen Los taliris Eso para nada es de Gilguero Y sé que los apuntan en adornos Y ahí lo dejo No estoy diciendo que se penalice O se deje de penalizar Pero repito que yo A la casilla de otras Como no lo penalizan Ya repito yo que lo he gastado No lo voy a gastar más Ni las mecidas Luego está otra nota Que le llaman la chorlita En otros códigos Que es algo parecido a este Este es aún suave Parece un boli boli Este es suave Los hay Tulí 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 Que parecen ambulancias Y se oyen por ahí Y no se penalizan Tulí tulí Este es suave Por eso digo Este Podría entrar en un boli boli Para mí un boli boli Que Esto ya serían Magistrales De menos valor Pero magistrales El boli boli Un boli boli Eso para mí Si es un boli boli De gilguero Y este está rozando La chorlita esa Si no Si no lo es ya Esto A otras Y repito Es mi manera de pensar Habrá gente que Habrán varias opiniones De acuerdo Hay más Notas de estas Están Los billis Depende como los haga Si que Hay gilgueros Por ahí Que Se escuchan En el campo Me refiero Que hacen Algunos Bigis Hace como Chipli 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 Algo así Un Bipli Bipli Bipis O Bipis Le llaman Esa Depende como la haga Si que se le ha podido Escuchar Algún Si quiere por ahí Vale Siguiente casilla Y Polémica Polémica Pero la vamos a La vamos a A aclarar ahora Siguiente casilla Golpeados Golpes Hasta 8 puntos En su mejor expresión Vamos por ahí El código dice Descripción Los golpes Deben seguir Un ritmo Discontinuo Regular Y bien Marcado Las emisiones Llenas Tienden A incrementar Tienden a incrementar El valor Del golpe Llenas Llenas Es Más grave Normalmente Suelen ir Detrás De alguna Movida Los clasificados En Básicos Y complementarios Para ser básico Tiene que tener Dos vocales Y dar Tres golpes Como mínimo Para alcanzar El techo De 8 puntos Deberá emitir Dos tipos De golpes Básicos Básicos Nunca alcanzará El techo De 8 puntos Si emite Un golpe Básico Y varios Golpes Complementarios El máximo Hasta 7 puntos O sea que Con uno básico Y por muchos Complementarios Que dé Nunca alcanzará Los 8 puntos Vamos a ver Cuáles son Los complementarios Primero Que son Que son Los que más Se oyen En los concursos El 90% De los pájaros Que se escuchan Llevan esto Y aunque Los haga Doblados Jamás Llegará Al techo Y la gente Dice Uy Me ha salido Con dos puntos En golpeados El pájaro ¿Por qué? Si golpea Los tiene Por muy pausados Por muy marcados Que los tenga Si es complementario Dos puntitos Aunque los haga Doblados Como mucho Cuatro Haciéndolos Doblados ¿Vale? El ti 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 Ta 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 Cha 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 Porque son De una vocal Los buenos Están aquí Perdón Que se A ver Si enfoca Esto Ahí Los básicos El código Dice que Para Llegar al techo De ocho puntos Los debe De hacer Doblados Los Los básicos Que son ¿Veis? Ya tienen dos vocales El ti ti El ti ti Tío 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 Doblados Tiene que hacer Dos de estos Doblados Tía Tía Tío 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 Doblados En la misma cantada ¿De acuerdo? Para llegar al techo Aunque Coja uno de aquí Un básico Y varios complementarios Nunca llegará Aquí Es lo de Que hablábamos De 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 Los golpeados Que Que no utiliza la gente Que justamente Son los de mayor calidad Vamos a escucharlos Golpeados Golpeados Complementarios Los de menos valor Dos puntos Cada uno Por muchos que haga Un Cha 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 Se entiende ¿No? Otro Complementario De dos puntos Este De dos puntos Ti 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 Por muy pausadito Muy bien marcado Ti 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 Dos puntos ¿Vale? Ahora vienen los buenos Los básicos Los que haciendo los doblados Alcanzará En su mejor expresión El techo De 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 Ocho puntos Tía 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 ¿De acuerdo? Vamos a escucharlo otra vez Tía 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 A ver este Tío 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 Los hay más marcados Tío 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 Este está Entre el Tía Tía Y el Pero Es un básico Tío 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 Golpetazo Que trae polémica Y es un golpeado de calidad Tío 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 No La gente Yo he escuchado esto En los concursos Pájaros que lo llevan Y la gente de fuera Decir Uy madre mía ¿Qué es esta? Madre mía ¿Eso qué es? Como si fuera Un doble remate Escuchamos el golpeado Vamos a escuchar Un doble remate Cambia ¿verdad? No tiene que ver nada Con remates Lo marca bien El Tío Tío Y lo que es un Chío Chío Tío Tío Golpetazo de campo Espectacular Y el que más me gusta Es este Tío 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 Espectacular Ahora bien Para alcanzar El techo De ocho puntos Deberá hacerlos así Dos básicos Lo quitamos Lo quitamos Vamos a escuchar Vamos a escuchar Unos golpeados Para tope Dos básicos Doblados Tío 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 Vale Pues nada El próximo día Continuamos con Con las demás casillas ¿Vale? Bueno compañeros Espero que os sirva de ayuda Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao